¡Impresionante! 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 Un amor que intenta para poder llamar Yo necesito hallar otra forma de hablar Para poder decirte Lo que hay en mi corazón Para que siempre perdure Lo que hay en mi corazón Un amor diferente Que nos rinde la felicidad Que no nos separe la gente Que no destruya la muerte Que alcance La inmortalidad Un amor sin fronteras Que no entienda de tiempo ni edad Para la madre de mi corazón Para que nuestro nuevo amor Ya se va a exponer Sin final Un amor diferente Que nos rinde la felicidad Que no nos separe la gente Que no nos separe la muerte Que no nos destruya la muerte Que alcance La inmortalidad La inmortalidad La inmortalidad La inmortalidad La inmortalidad La inmortalidad Gracias.